Hola, en este vídeo vamos a ver una de las fórmulas fundamentales de la probabilidad condicionada. Decimos que la varianza de una variable es igual a la esperanza de la varianza de una variable condicionada más la varianza de la esperanza de dicha variable condicionada. Es una fórmula con una curiosa simetría que a mí me parece muy estética y no creo ser el único. De hecho, hay una figura literaria llamada retruécano que define estas construcciones. La esperanza de la varianza condicionada más la varianza de la esperanza condicionada es como esa pieza impagable de la literatura en castellano que dice Cuando la tormenta se avecina, mi vecina se atormenta. Demostrar esta fórmula no es nuestro objetivo aquí, pero en este vídeo vamos a usar un ejemplo sencillo para ilustrar cómo se realizan los cálculos. A continuación presentaremos algunos casos en los que esta fórmula puede ser de utilidad en genética. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la varianza de la puntuación obtenida al tirar un dado de seis caras. En primer lugar, calcularemos la varianza por el método habitual, es decir, sin usar la probabilidad condicionada. Si llamamos x a la puntuación obtenida al tirar el dado, vamos a calcular la varianza de x utilizando, como es habitual, los valores de esperanza de x y de esperanza de x cuadrado. Vamos a calcular la esperanza de x como el sumatorio de x por probabilidad de x, es decir, uno por su probabilidad, un sexto, más dos por su probabilidad, etc. Y el resultado es veintiún sextos. La probabilidad de x cuadrado será el sumatorio de x cuadrado por probabilidad de x, es decir, uno al cuadrado por un sexto, etc. Y el resultado da noventa y un sextos. Bien, vamos a calcular la varianza de x por el método convencional, es decir, como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo ello elevado al cuadrado. En este caso, son noventa y un sextos menos veintiún sextos elevado al cuadrado. En total, simplificando, son treinta y cinco doceavos. Recordad este resultado, treinta y cinco doceavos, porque ahora lo vamos a calcular condicionándolo en si el resultado de la tirada ha sido par o impar. Ahora, la varianza del resultado de la tirada del dado será igual a la esperanza de la varianza del resultado de la tirada del dado condicionándolo en si el resultado ha sido par o impar, más la varianza de la esperanza del resultado de la tirada condicionando en si el resultado ha sido par o impar. Vamos a realizar los cálculos paso a paso. Lo primero que necesitamos son cuatro esperanzas. Las esperanzas de la tirada del dado cuando el resultado ha sido par, cuando ha sido impar o las dos esperanzas de cuadrados. Voy a ir calculando la primera de ellas mientras voy rellenando las demás. Fijaos, en este caso, cuando la tirada del dado es par, los únicos resultados posibles son 2, 4 y 6 y cada uno de ellos con una probabilidad de un tercio. Fijaos que estamos usando la misma fórmula, sumatorio de x por probabilidad de x, pero ahora la probabilidad de x es la probabilidad condicionada, es la probabilidad de x dado par. Y las otras tres esperanzas se calcularían del mismo modo. Antes de calcular la esperanza de la varianza, vamos a calcular la varianza de x dado par y la varianza de x dado impar. Luego las promediaremos. La varianza de x dado par es igual a la esperanza de x cuadrado dado par menos la esperanza de x dado par, todo ello elevado al cuadrado. Esto en total da 8 tercios. Y la varianza de x dado impar es igual a la esperanza de x cuadrado dado impar menos la esperanza de x dado impar elevado al cuadrado. Esto en total da también 8 tercios. La esperanza de la varianza de x dada la paridad es muy sencilla de calcular. Puesto que sabemos que la jugada sale par en la mitad de las ocasiones e impar en la mitad de las ocasiones, la esperanza de la varianza de x dada la paridad será 1 medio por 8 tercios más 1 medio por 8 tercios. Y ahí tenéis el primer resultado. Ahora vamos a calcular la varianza de la esperanza de x dada la paridad. En este caso es más sencillo puesto que sabemos que una varianza es siempre la esperanza de lo que está dentro al cuadrado, y ahí os quito un paréntesis aunque se entiende el concepto, menos la esperanza de lo que está dentro, todo ello elevado al cuadrado. Para el primer término, recordad que las esperanzas condicionadas que hemos calculado antes eran 4 y 3, y las promediamos en función de sus probabilidades, que son 1 medio. El segundo término consiste únicamente en promediar las esperanzas condicionadas y elevar todo ello al cuadrado. Bien, y resolviendo, ahí tenéis el segundo resultado. Bueno, finalmente calculamos la varianza de x como la esperanza de la varianza condicionada, más la varianza de la esperanza condicionada, que son los dos resultados que hemos obtenido antes, 8 tercios y 1 cuarto. Sumados dan los 35 doceavos que habíamos calculado al principio del vídeo. Bueno, ya veis que los cálculos son bastante más complicados, pero nuestra intención era primero mostrar que el resultado es el mismo, y segundo, familiarizarnos con el concepto de esperanza de la varianza o varianza de la esperanza. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. En primer lugar, tomado de cualquier artículo de Henderson, decimos que la varianza del valor genético aditivo de un individuo es igual a la varianza del índice de selección más la varianza de error de predicción. Si tenemos en cuenta que el índice de selección representa la esperanza condicionada del valor genético de un individuo dado el fenotipo, entonces la varianza genética aditiva de un individuo será igual a la varianza del índice de selección, es decir, la varianza de la esperanza del valor genético de un individuo dado el fenotipo, más la varianza de error de predicción, que es la varianza del valor genético de un individuo dado su fenotipo. Como sabemos que la varianza condicionada no depende del fenotipo, podemos poner en lugar de varianza condicionada la esperanza de la varianza condicionada. El segundo ejemplo que os quiero presentar es el estimador del componente de varianza aditivo usando el algoritmo EM, que queda en función de dos términos, una forma cuadrática de los índices de selección, que realmente es la varianza de la esperanza condicionada, y una parte que involucra la inversa de la matriz de coeficientes de modelo mixto, que sería la esperanza de la varianza condicionada. Esta fórmula la he sacado del libro de MRODE, por ejemplo. También quiero añadir otro ejemplo, también de los artículos de Henderson, en el que la varianza del índice de selección se calcula como G, que es la matriz que contiene las varianzas de los valores genéticos aditivos, menos C, que es la varianza de error de predicción expresada en modo matricial. Y, por ejemplo, la varianza de error de predicción, ahora, usando la fórmula de la probabilidad condicionada, vamos a calcular la varianza intrafamiliar. Supongamos un padre y una madre que tienen cuatro hijos, otra pareja tiene dos hijos, y así sucesivamente. Vamos a llamar VA a la varianza genética aditiva de todos los individuos de la población. Y voy a llamar VI a la varianza de cada grupo de hermanos completos. Aunque el término varianza intrafamiliar suele aplicarse a varianzas fenotípicas en diseños de grupos de hermanos, aquí voy a emplear el término varianza intrafamiliar como la varianza entre los valores genéticos aditivos de los grupos de medio hermanos o de hermanos completos. Bien, ahora diremos que la varianza de A es la esperanza de la varianza de A dado P y M, es decir, los valores genéticos aditivos de los dos padres, más la varianza de la esperanza de A dado P y M. Ahora vamos a ver qué es cada uno de los términos. Varianza aditiva es varianza aditiva. La varianza de A dado P y M es la varianza de todos los individuos que comparten los mismos padres, es decir, lo que hemos dado en llamar a la varianza intrafamiliar. Y para el último término, la esperanza de A dado P y M puede calcularse con el siguiente razonamiento. Por ejemplo, el valor genético de un individuo es igual a la semisuma de los valores genéticos de sus padres, es decir, al promedio. Bien, ahora solo queda un poco de álgebra. Sabemos que la varianza de P es VA, porque es un individuo de la población, y varianza de M también es VA, así que el resultado es que la varianza intrafamiliar es igual a un medio de la varianza aditiva. Por supuesto, aquí hemos asumido que tanto la varianza de la generación de padres como de la generación de hijos es VA, y que además los padres no están emparentados entre sí. Ahora vamos a analizar el caso de grupos de medio hermanos. Lo vamos a hacer un poquito más deprisa. Ahora la varianza aditiva es igual a la varianza intrafamiliar más la varianza de la esperanza de A dado P, que es igual a la varianza intrafamiliar más la varianza de un medio de P. Siguiendo el razonamiento del caso anterior y haciendo un poco de álgebra, llegamos a que la varianza intrafamiliar en este caso es igual a tres cuartos de la varianza genética aditiva. Voy a terminar diciendo que ahora tenemos tres valores de la varianza genética de un individuo. Uno cuando no se conoce nada, que es igual a la varianza genética aditiva. Otro cuando se tiene información del padre, que es igual a tres cuartos de la varianza genética aditiva. Y otro que es cuando se conocen ambos padres, que es un medio de la varianza genética aditiva. Fijaos que cuanta más información tenemos sobre un individuo, menor es su varianza, lo cual está de acuerdo con nuestra intuición o está de acuerdo con el sentido común. También es cierto que las ocasiones en las que las matemáticas no encajan con el sentido común o con la intuición nos obligan o a revisar las matemáticas o a revisar la intuición. Y suelen ser casos que terminan de forma interesante. Voy a terminar este vídeo comentando el significado de funciones de probabilidad condicionada tales como a dado p. La función a dado p es una función de a. Y p es solamente un parámetro, es una constante, es algo conocido. Y resulta paradójico que algo desconocido como el valor genético del padre de un individuo pueda asumirse en ciertos momentos como un valor conocido. Pero esto tiene una explicación. Siempre que tratamos de resolver un problema usando la ciencia, lo hacemos en tres pasos. En el primer paso, trasladamos el mundo real al cuerpo teórico de la ciencia que necesitemos, en este caso la probabilidad. Normalmente a este paso le llamamos modelización. En el segundo paso, resolvemos el problema dentro del mundo de la probabilidad. Aquí utilizaríamos álgebra, inferencia, cálculo, computación, etc. Y en el tercer paso, trasladamos el resultado obtenido de nuevo al mundo real. Este sería el paso que llamamos normalmente interpretar los resultados. Pues bien, términos como la esperanza de a dado p no tienen sentido más que en el segundo paso del proceso. No tienen sentido ni en el primero ni en el tercero porque no existen en el mundo real. Pero en el segundo paso, cuando estamos dentro del mundo de la probabilidad, no hay ningún problema en asumir en un determinado momento que p es una constante, que el valor genético del padre de un individuo se conoce de forma exacta. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nuestro razonamiento. Y es bueno en el sentido de que nos conducirá a resultados interpretables en el mundo real en el tercer paso. Por eso, la esperanza de a dado p es igual a un medio de p siempre que conozcamos el valor genético aditivo de p. Y eso es cierto cuando estamos en el mundo de la probabilidad. Pues eso es todo amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.